Esto para los chicos. ¿Habéis estado alguna vez en una fiesta del pijama? Sí. ¿Algún chico? No, yo no lo tengo. Te lo recomiendo, tío. Sí, yo estuve en una y dije... Tengo hermanas pequeñitas y están súper emocionadas con esto. ¡Ay, Justin Bieber el pijama! ¡Oh! Está súper emocionada, pero... Se me ha ido la olla. Está súper emocionada con esta fiesta del pijama. Digo, ve, a ver, que miremos esto, ¿sabes? Y llamé a los colegas y dios una vez fiesta del pijama... Bueno, a vuestra chica no sé cómo será, ¿vale? La fiesta de pijama de chicos mías fue fiesta de calzoncillos. Y a los 15 minutos borracho como viejos, ¿vale? O sea, no veáis lo que cambia ver botar a un tío desnudo qué vestido, ¿eh? O sea, yo os puedo asegurar que ver a mi mejor amigo botando el calzoncillos me ha cambiado la vida, ¿eh? En serio, ¿eh? O sea, pero bueno, de todas formas, chicas del siglo XXI no os creéis tan guay por hacer esto de la fiesta del pijama, ¿eh? Hacen mosquitis. Creo que es tan guay. O sea, esto yo he inventado ya... Y hace la hostia. Yo me estoy informando, esto me inventaron... Eh... Me ha molado, ¿eh? Esto me inventaron las mujeres de la edad de piedra, ¿sabes? O sea, además me estoy informando y todo como fue. O sea... Estaban leyendo las mujeres de la edad de piedra echándose una caña. Hay un papá, hay un papá, ¿sabes? Justin Bieber también, ¿sabes? Y Hello Kitty y todo. Estaban allí, ¿sabes? No te creas que... Y dijo una ideaca. Ideaca... Se me va a creer ahora mismo. Fue a una fiesta. La fiesta del pijama. Dice, bueno, ¿qué movida es esa? Y dice, mira, mira, tranquila. Vamos allá ahora mismo... ¿A lo ISO? ¿Nos compramos un taparrabos de Hello Kitty? Nos reunimos esta noche todas en una casa y rajamos durante toda la noche de las que no hayan podido venir. Dice, ¿qué os parece? ¿Eh? Y saltó una por ahí. ¿Pero podemos salir que ha estado perfumadas? Sí, 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 sí. Ah, bueno, todo su padre, ¿sabes? ¿No? Pero es muy divertido. Que la... Eh... Que la...